Señora Presidenta, hemos estado el día de hoy en un debate de interpelación donde se han presentado algunas preguntas y también donde se han hecho un conjunto de dudas y afirmaciones que la verdad algunos nos generan malestar, señora Presidenta, porque muestran que en el fondo, discúlpeme, hay un cinismo inmenso, porque se ha acusado de cómo es posible y quién le ha presentado al señor Ministro a una funcionaria, que resulta que con una información básica uno descubre que está en el Estado desde los años 90 y que fue funcionaria del gobierno del señor Alberto Fujimori. Y tenemos, señora Presidenta, sinceramente, que ver también el cinismo que hay detrás de quienes dicen estar preocupados, señora Presidenta, por un mecanismo de compras que se aprueba, señora Presidenta, a través de un decreto legislativo en el año 2008, con delegación de competencias que las fuerzas políticas que están acá le otorgaron al Ejecutivo en el año 2008, para que se cree un sistema que se llama Perú Compras. ¿Quiénes son los que hemos dicho que ese tipo de compras no se deben hacer así? El Frente Amplio. Nosotros hemos dicho que ese tipo de mecanismos que permiten flexibilidad en las compras no se deberían permitir. Pero ¿cuándo se aprueba, señora Presidenta? En el 2008. Se implementa en el 2016. Y es algo que está en el Estado peruano como una práctica, señora Presidenta. Y que ojalá esto que ha ocurrido nos lleve, por ejemplo, a decir que no es posible que haya una legislación porque es una legislación que autoriza lo que ha hecho la señora. ¿Qué cosa es? Que resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un portal donde se inscriben un conjunto de empresas y después, si es que califica a la empresa, uno puede comprar directamente. Alucinante, sí, alucinante. Pero resulta que es una norma legal que se aplica desde el año 2008, que se apruebe en el año 2008, señora Presidenta. Y estamos también en un debate, señora Presidenta, que trae denuncias. Yo me quedé sorprendida con la denuncia que escucho del señor Becerril. Y de pronto veo redes sociales y leo a un periodista que dice oiga, pero a mí esto me lo contó el señor Ministro en el noviembre de este año. Y busco, y resulta que sí hay una entrevista del señor Ministro en el periódico El Comercio señalando que hay una denuncia hecha por el Ministerio sobre precisamente lo que nos han presentado acá. ¿Eso le quita gravedad a lo que nos han presentado? No, no le quita ninguna gravedad. Pero lo cierto, señora Presidenta, es algo que está en la prensa desde noviembre y que tiene una denuncia formalmente hecha por el Ministerio. ¿Qué cosa es lo que es grave en esa denuncia, señora Presidenta? Lo que es grave en esa denuncia, señora Presidenta, es algo por lo cual el Frente Amplio no votó por el presupuesto que hemos aprobado acá. ¿Por qué? Porque este tipo de montaje que ocurre no solamente en el Ministerio de Educación, es algo que denuncian los alcaldes que ocurre en el Ministerio de Transportes, que ocurre en el Ministerio de Vivienda y que se debe al centralismo, señora Presidenta. Al hecho de que se tiene que transferir desde el Gobierno Nacional a los gobiernos locales y regionales. Y como eso es así, ¿qué ocurre? Los alcaldes, los gobernadores regionales son presas de un conjunto de tramitadores. Eso lo sabemos desde hace tiempo, señora Presidenta. Y es una barbaridad que ocurra y es increíble que una vez más este Congreso apruebe un presupuesto que le da 74% al Gobierno Nacional, señora Presidenta. ¿Y quién denunció esto? La Red de Municipalidades Rurales del Perú, señora Presidenta. Hace años y este Congreso sigue aprobando presupuestos centralistas. Señora Presidenta, hoy tenemos que discutir también, junto con esto, porque se ha dicho que acá estamos haciendo un balance político y que esto finalmente es un juicio político. Y entonces la pregunta es, ¿qué calidad tenemos los que estamos acá para discutir sobre la política educativa en el país, señora Presidenta? A mí me parece increíble que se rasguen las vestiduras quienes aprobaron un decreto legislativo, señora Presidenta, que permitió la privatización de la educación. ¿En qué sentido? En el momento en el que decretaron que la educación podía ser una mercancía y que se podía lucrar con la educación, señora Presidenta. Y eso permitió que salieran un conjunto de universidades a nivel nacional que entregan títulos, señora Presidenta, que después no sirven para nada. Y que eso, señora Presidenta, se reguló con una ley. Una ley que hay que modificar, que hay que mejorar, por supuesto. Hay algunas cosas que nosotros hemos dicho que nos parece que no son correctas, que son muy normativas, que son muy regularistas. Pero que hay que entrar a intervenir, sí, señora Presidenta. No puede ser que solamente siete universidades hayan pasado y que resulta que tenemos a rectores que ganan dos millones, tenemos a rectores que no quieren aceptar la ley universitaria, que no quieren aceptar el proceso de democratización, que están entornillados y que son centros de corrupción, señora Presidenta. Y eso sí es un lobby, sí existe, sí presiona, señora Presidenta. Y eso nos preocupa y nos parece que en el fondo también es parte de lo que se está debatiendo, señora Presidenta. Asimismo, hay una preocupación muy grande de parte del Frente Amplio y ojalá el señor Ministro, a través suya, señora Presidenta, escuche lo que creemos que es un clamor de parte del Magisterio. Porque como ha dicho claramente el congresista Ochoa, las cosas que se han logrado en la educación peruana son por los maestros. Son los maestros y las maestras las que se están esforzando por tratar de sacar adelante también la educación en el país. Y no puede ser que tengamos ampliación de tiempo de dictado y no tenemos ampliación salarial. Y eso, señora Presidenta, es responsabilidad de este gobierno. No sé si en específico del señor Ministro, pero de todas maneras, de quien determina el presupuesto, sí. Porque no estamos avanzando en otorgar lo que tendríamos que otorgar. Se prometió 2.000 soles de piso salarial. Y no se ha cumplido con el piso salarial que se le prometió a los maestros y a las maestras, señora Presidenta. Y tenemos pendiente, señora Presidenta, superar la brecha de la educación rural. Porque acá se levanta, con muchísimo orgullo por parte de muchos, la excelencia de un sector de nuestros estudiantes. Pero estamos dejando atrás a un sector inmenso, señora Presidenta. A un sector muy grande que vive en el campo, que necesita una política educacional integral rural, señora Presidenta. Y que lastimosamente hasta ahora no se implementa. A pesar de que el Proyecto Educativo Nacional lo planteaba. Y pese a eso, se mantiene una política... Y pese a eso, señora Presidenta, se mantiene una política de privilegiar, comillas, la excelencia en detrimento de quienes necesitan precisamente el mayor esfuerzo y el mayor empeño. Sin embargo, señora Presidenta, en esta interpelación, como ha dicho la congresista Wilka, como han dicho muchos de los congresistas del Frente Amplio, no podemos nosotros dejar de decir que sí notamos, señora Presidenta, cinismo. Cinismo de quienes privatizaron la educación, de quienes contrataron a 50 mil maestros que no tenían título, de quienes desperdiciaron años, años, y pusieron la educación como la pusieron. Y que hoy no reconocen avances en reformas, que es importante reconocer, y que pese a eso, señora Presidenta, no tenemos hoy, ¿no es cierto?, la suficiente firmeza para defender lo que debiéramos defender, que son mínimos avances, señora Presidenta, en nuestro país.